¡Bienvenidos todos y todas al espacio de Storytime by Wondertree! Espero que estén pasando muy bien al igual que nosotras. En esta oportunidad, en el mes de agosto, les traemos la historia La vaca y sus amigos de la granja. Es un cuento muy interesante, muy hermoso. Espero que lo disfruten. Muéveme y escucha la vaca y sus amigos de la granja por su saeta. Al salir el sol, canta el gallo. ¡Ki-kiri-ki! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Pían los pollitos. ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Qué rica está la hierba! ¡Bee-je-je! ¡Bala la oveja! ¡A correr! ¡Yi-ji-ji-ji-ji! Y estos son los amigos de la vaca. Pero, ¿cómo hace la vaca? Ah, así suena la vaca Gracias por prestar atención y escuchar esta fantástica historia ¿Cuál fue su animal favorito? El mío definitivamente fue la vaca ¿Cómo hace la vaca? Yo espero que le haya gustado tanto como a mí Nos vemos la próxima Bye